El mundo frágil es, lo atacan sin parar Nos tocó perder, y no hay vuelta atrás Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no es sol Somos uno al pelear, esta batalla De nosotros huirán, nunca nos vencerán La unión fuerza nos da, somos uno al pelear La unión fuerza nos da, somos uno al pelear